De hecho, Rosh Hashanah es tan importante porque, si vamos a remontarnos un poquito a la historia, en lo que es la Cábala, dice en la Torah, los primeros psukim de la Torah, Bereshit, Bara, Eloquim, etashamayim, betaharetz. Dios creó en el principio el cielo y la tierra. Tiene siete palabras. El gaón de Vilna dice que, según la Cábala, cada una de las palabras, estas siete palabras, representan a un milenio. Estamos en el milenio último. ¿Y qué significa? ¿Cómo puede ser una palabra representar mil años? ¿Cómo pueden abarcar, una palabra puede abarcar mil años? Es como una semilla que uno planta y uno no sabe que va a salir de esa semilla. O lo puede saber, pero después de esa semilla viene un tronco, vienen ármoles, frutos y puede ser algo muy frondoso. Así es el Rosh Hashanah. Uno pone la semilla y de esa semilla germina lo que va a ser un año maravilloso.